La diferencia está, la BTV es obligatoria a todos los vehículos de uso particular radicados en la provincia de Buenos Aires. Es obligatoria a todos los vehículos de uso particular. Pero radicado en Buenos Aires, clarito, en la provincia de Buenos Aires. Después, la RTO es la revisión técnica obligatoria para todos los utilitarios y, bueno, vehículos de pasajeros, esos que hacen viajes interjurisdiccionales. Van a Capital, o van a Rosario, o no sé, Provincia Limitro. O Distrito Limitro, que podemos decir. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Se confunde mucho porque hay gente que dice, no, tengo la RTO. Con eso no me piden. Entonces, pues, la policía en un operativo le saca el registro porque le falta la BTV y, bueno, viene a nosotros y lo que estamos haciendo los jueces, cuando vienen con la RTO, le hacemos, pero muy limitados el tema también, le hacemos un oficio a la BTV en virtud de lo que dice la ley, la ley nacional de tránsito, lo dice la 24.449, porque la 13.927, que es la de la provincia de Buenos Aires, está adherida a la otra. Entonces, está relacionado. Entonces, le hacemos un oficio a la planta verificadora que le haga la BTV sin cargo. Eso lo hace. Por lo general, lo que hace la vía, lo gendarmería, le saca el registro y lo manda al juzgado, que regla el juzgado. Y el juzgado, bueno, los jueces, como tenemos que ver, como es la situación, yo, por ejemplo, en el caso mío, viene con la RTO, yo le doy un plazo de cinco días que haga la BTV y ya está, en los vehículos que están obligados a tener las dos cosas. Lo mismo en los que tienen BTV, los vehículos erradicados en la provincia, que tienen que tener la BTV, cuando la policía le hace el acta de infracción, si vienen dentro de los cinco días con la BTV hecha, yo no le juro un acta, le hago un sobresedimiento. Lo que se busca es que estén en regla, no recaudar. Mucha gente se confunde, cree que es recaudatorio. No, no es recaudatorio. Entonces, en el caso de que a una persona le retengan el registro por tener la RTO, se presenta ante el juzgado de faltas, se hace el oficio, se hace la BTV sin cargo y no se cobra la multa, por decirlo así. No, no se cobra la multa, exactamente, no se cobra la multa. Pero también dentro de un plazo, ¿no? No, no es lo mismo, no. Por eso la RTO es obligatoria en todos los vehículos de carga o de transporte de pasajeros. Eso, lo que está en la provincia de Buenos Aires, tiene que tener la RTO y la BTV. Todo lo que tiene el vehículo erradicado en la provincia de Buenos Aires. Está erradicado en el otro lado, no. Todo erradicado en la provincia de Buenos Aires, tiene obligación de hacer la BTV. Asimismo, como vuelvo a repetir, los vehículos que son utilitarios, de transporte de pasajeros, todo eso, que van intercondicional, tienen la RTO y la BTV. Las dos cosas. Perfecto. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo. No, 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 hay una contradicción. La R, lo que están erradicados en la provincia de Buenos Aires, los que no están erradicados en la provincia de Buenos Aires, con la RTO solo, pueden circular. Eso quería que quede claro. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.